Díjalo, algo rápidamente. Bueno, yo creo que el movimiento está aquí para quedarse. El riesgo es de que los partidos de izquierda, los agitadores políticos de izquierda, los sindicatos, etc., se apropien de él. Perdería la frescura reivindicatoria que tiene ahora. Y obviamente yo creo que hay un elemento que hay que aceptar, que es que los excesos financieros y la incompetencia y la corrupción de los políticos y la inequidad en las cargas del ajuste es algo inaceptable.